Pero bueno, vamos a ver si lo tengo a Gustavo Agostini allí en línea, que ustedes lo pueden ver y descubrir también en Instagram. Él está con su cuenta Gustavo Agostini Espumantes, punto Espumantes. ¿Estás, Gustavo, ahí? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy Macu Mazuca, Guillermo Mazuca, pero todo el mundo me dice Macu. Gustavo, ¿cómo andás? Bueno, bien, todo bien, un gusto. Gracias por la mano. Para mí también, un gusto. Te vimos y te sacamos de una nota muy linda que te hizo La Nación en esta semana acá en Buenos Aires, acá en la Argentina. Bueno, muchas gracias. Bueno, contame dónde estás, desde dónde estamos comunicándonos con vos. Mirá, estoy justamente ahora en La Champaña, en Eperné, trabajando para el equipo de Don Periñón, ahora en la próxima vendimia. Ya empezamos controlando los viñedos y el 25 de agosto empezamos con la cosecha. Claro, que es un poco por lo que leí en la entrevista. Ahora me contarás de toda esa zona, que es interesantísimo lo que acabas de plantear, que es un poco tu trabajo, ¿no? Estar en el campo, estar en el lugar donde está la vida. Sí, soy ingeniero agrónomo y enólogo, y bueno, justamente ahora en esta etapa, antes de que comencemos con el control de madurez que comienza la semana que viene, de las uvas, bueno, me toca estar recorriendo toda la Côte de Blanc, que es donde se encuentran los chardonnays y la montaña de Rennes, alrededor de Rennes, donde se encuentran los pinos negros, es ir calificando y seleccionando parcelas de todo ese mundo de chardonnay y pinos negros para todo lo que es el proyecto nuevo de Don Periñón. ¿De cuántas hectáreas aproximadamente estás hablando, Gustavo, de toda esa área que vos estás a cargo? Y la champaña tiene 34.000 hectáreas en total, de las cuales, bueno, no es que sea solo de Don Periñón y de Moëte de Chardonnay, sino que esas son el total de hectáreas que tiene la champaña. Mirá vos, qué interesante. En este proyecto me toca más o menos manejar 300 hectáreas aproximadamente, y de esas 300 hectáreas seleccionar los mejores chardonnays y los mejores pinos negros. No es que me toque a mí solamente, es decir, hay un grupo de técnicos, ingenieros agrónomos y hirnólogos que en conjunto seleccionamos de esas 300 hectáreas las mejores parcelas para este proyecto. Vos sabés que yo tengo, ahí por ahí se va un poquitito la voz, me preocupa con el celular, pero yo tengo un Instagram, hoy te empecé a seguir hace un rato, y en ese Instagram hablo mucho con, tengo un ciclo de enólogos y de bodegas, hablo mucho con tus colegas, muchos de ellos mendocinos. Bueno, quiero averiguar un poquito y conocer, para que la gente sepa con quién estamos hablando, un poco de tu formación, y también, bueno, te cuento quiénes han pasado por mi ciclo. Bueno, Susana Balbo, Mariano Di Paola, Marcelo Peleriti, David Bonomi, no sé, su socio ahí en Perse, bueno, un montón de gente, los Zucardi, por supuesto, no sé, un montón, un montón de gente que vos conocés, ¿no? Sí, la verdad que las personas que has nombrado son muy profesionales, tienen una trayectoria enorme, varios son amigos, así que, bueno, me alegra mucho que tengas esos contactos, porque no solamente, como digo, no son solamente grandes profesionales, sino que son excelentes personas. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, y eso habla también de la calidad de enólogos en la Argentina, ¿no? ¿Cómo lo ves vos ahora proyectado en el mundo, estás en Francia, pero bueno, ¿cómo ves el avance de la vitivinicultura en la Argentina? Yo creo que todos los años crece en calidad, crece en, obviamente, el tener calidad es la tecnología que está creciendo muchísimo en cada una de las bodegas, y además, tener la posibilidad como profesional de hacer elaboraciones en Argentina, y en contraestación poder venir a Europa, o en el mismo Estados Unidos, y seguir perfeccionándonos, es decir, no solo que viajamos para perfeccionarnos, sino uno viaja también para poder compartir ideas y experiencias entre Argentina y otros países del mundo, que creo que eso es lo más importante para cada uno de nosotros profesionalmente. Totalmente. Agrego ahí algunos nombres que me olvidé, Marcelo Peleriti, Edi del Pópolo, Héctor Duriguti, que acaban de ganar un premio importante, o sea, gente muy, muy, muy buena, muy amigos, y aparte que saben mucho de enología. Contame un poquito, Gustavo, sobre tu formación y tu trabajo en la Argentina. ¿Cuánto hace que te fuiste, o sea, todo ese proceso de esos años de vida? Y yo comencé, yo soy enólogo a través de la Escuela de Agricultura de General Dalviar, que es una escuela secundaria basada en el tipo Liceo Agrícola en Mendoza. Después me recibí ingeniero agrónomo en la Facultad de Aeronomía de la Universidad Nacional de Escudo, y bueno, mi padre es enólogo, así que hace mucho que compartimos el mundo del vino con mi familia. Mi esposa es sommelier, mi cuñado es enólogo, así que hay una carrera interesante de joven. Y bueno, ya en el año 99 comencé como técnico de laboratorio de espumante en bodega Shandón, pasé dos años por Salenten junto a Laureano Gómez como segundo enólogo, y en el 2003 nos radicamos con mi esposa en Neuquén, fundando una de las bodegas de San Patricio del Chañar, que fue bodega NQN y hoy es bodega Malma. Y bueno, ya en el 2007 volvemos a bodega Shandón como senior winemaker de espumante de lo que es Shandón y Barón B. y en el 2014 la posibilidad de viajar a India y fundar la sexta filial en el mundo del grupo Shandón. Bueno, allí estuvimos hasta el 2018, después pasamos un año y medio por California como también gerente de espumantes y bueno, ya en el 2019 me vinculo como para comenzar con el proyecto personal de espumante que tenemos con Mariela, mi esposa. Y bueno, ahora encaminado en eso con algunos asesoramientos que tengo también de vino blanco y tintos tranquilos. Y bueno, el hecho de haber trabajado en bodega Shandón y haber trabajado del 2008 al 2010 en elaboraciones aquí en Moete Shandón, tengo el contacto con Vincent Champerón que hoy es el chef de CAV de Moete Shandón y surge esta posibilidad. El año pasado estuve trabajando en San Emilión, allí nos encontramos y me dice, bueno, estamos generando un proyecto nuevo de Don Periñón, un equipo nuevo, así que si te llega a interesar, avísame. Y así fue, lo contacté, mandé el currículum, me entrevistó Jan Baptiste Terlet, que es el director del proyecto Don Periñón, y bueno, me evaluaron, me entrevistaron y acá estamos. Qué extraordinaria tu carrera, Gustavo, te felicito. Sensacional escuchar eso, ¿no? Tu paso por, supongo que por Estados Unidos, por Napavali, me imagino. Sí. Sí, ¿no? Después te quería preguntar también, lo que pasa es que después me tiraste regiones, nombres y cosas que me abrumaste, para bien, obviamente, pero los vinos del sur, ¿no? Donde estuviste con tu mujer, radicado ahí cerca de Neuquén, porque eso han tenido un gran crecimiento, los vinos de patagónicos argentinos. Sí, yo creo que, es decir, soy mendocino, y defiendo a muerte todo lo que es, particularmente el Valle de Duco, pero haber trabajado cinco años en una zona como San Patricio de Cañar, haber compartido mucha experiencia junto a Marcelo Mira, que es una persona, una eminencia en el sur, y Leonardo Pupato también, que hoy está en familia Schwerer, es decir, familia Schwerer, Fin del Mundo, y Bode NQN, fueron las primeras bodegas que fundaron esa zona de San Patricio de Cañar, y bueno, me tocó estar a mí ahí en ese tridente, que estábamos solos, y que nadie apostaba a esa zona, por allá en el 2001, cuando empezó Marcelo Mira, y bueno, hoy no se puede discutir que San Patricio de Cañar es una zona que tiene grandes vinos. Soy un apasionado también de la Patagonia, tal es así que los blends que hacemos entre Chardonnay y Pinonero para nuestros apumantes, parte del Pinonero lo elaboró en el sur, y parte del Chardonnay en Mendoza. Ah, mirá que extraordinario, mirá que bueno. Bueno, vos viste lo que ha pasado en los últimos 10 años, aprox, en la Argentina, con la cantidad de lugares que han salido en donde se está volviendo zonas de vinos, casos de, bueno, provincia de Buenos Aires, o Balcarce, o Mar del Plata, o Chapat Malal, o cerca acá de la ciudad de Buenos Aires también me han dicho, o lugares, bueno, las provincias, por supuesto, Salta desde siempre, La Rioja, San Juan, San Luis, toda una serie de lugares que están dando ricos vinos. La verdad que sí, yo creo que tenemos, soy apasionado del país, de Argentina, por más que me toque trabajar en distintos lugares del mundo, o seguir capacitándome, no cambio a Argentina por nada, primero porque tenemos una diversidad de clima, una diversidad de suelos, podemos trabajar con las variedades que podamos elegir con libertad de todos, porque obviamente, estando aquí en la Champaña, puedes trabajar dentro de las 35.000, 34.000 hectáreas y solo Sardonnay, Pino Negro y Pino Manier, por ejemplo, pero en Argentina tenemos la posibilidad y somos libres de elegir el lugar que se adapte, obviamente, a poder producir y además, la variedad que se adapte a ese lugar. Tal es así que estoy trabajando también y asesorando y gerenciando un proyecto en San Luis que es Corral de Palos y la variedad es como el Cabernet Frank y el Buenier se adaptan increíblemente, así que feliz de que nos animemos porque me incluo en seguir buscando zona de Argentina y particularmente, obviamente, encontrar el lugar y la variedad que se adapte a ese lugar, así que tenemos todavía una historia por delante increíble. Qué interesante lo que decís. Ahí hablaste de una cepa que acá en la Argentina están apostando mucho, hay poca tierra cultivada, pero va camino a ser yo creo que después del Malbec algo que van a experimentar mucho en la Argentina y ya con muy buenos, Cabernet Frank, lo acabás de mencionar vos, ¿qué opinás de esa cepa y del futuro en la Argentina? Yo creo que tiene un futuro enorme y que en cada uno de los lugares que se ha plantado y se han elaborado se encuentran satisfactoriamente grandes vinos, entonces doy el ejemplo de San Luis porque obviamente cuando uno habla de Cabernet Frank de Mendoza, cuando hablamos de algún Cabernet Frank de San Luis, ni hablar de Salta, hoy San Luis y también en Patagonia charlando con Marcelo y con Leo se están haciendo cosas muy lindas también, con Horacio de Bibilón y en Rua Negro, con Sebastián en Bodea 25 de Mayo y en La Pampa, es decir, todos los Cabernet Frank que se están elaborando y que se están obteniendo son de gran calidad y además cada zona te da algo distinto, entonces se está hablando de una diferenciación, es decir, una adaptabilidad muy buena en cada una de las zonas de Argentina con particularidades distintas, entonces eso también está muy muy bueno. Por supuesto, estamos hablando con Gustavo Agostini, es ingeniero agrónomo, es enólogo y trabaja en Don Periñón, contame trabajar en Ferrari, ¿cómo es? Porque estás trabajando, es como si estuvieras entrenando a Messi, creo que en la nota en La Nación hablás de algo así, pero contame cuál es ese paso superador y máximo que has dado en tu carrera. Yo creo que lo más importante poder trabajar, aparte que soy un apasionado de la marca, es decir, del producto, porque para mí Don Periñón es lo máximo que uno puede llegar en el mundo de las burujas, cuando uno habla de Don Periñón, habla de la gran Dan de Beclicó, habla de Cruz, habla de Don Ruinar en Ruinar o habla de Cristal en otra, por decir alguna de las grandes champañas, no hay algo más arriba, cada uno puede tener su estilo, pero cada uno de esos productos están elaborados con las mejores variedades, con la mejor tecnología, con toda una historia por detrás, porque cuando uno habla de Don Periñón no es un producto X, es un producto, es un champaña que está perfeccionándose año a año con un equipo como decís vos, una Ferrari o Red Bull o jugar con Messi, porque tienen casi 350 años de historia, entonces cuando vos venís a elaborar acá, el equipo está conformado, las variedades están recontraseleccionadas, se seleccionan año tras año, se tecnifica año tras año, todo lo que se tenga que probar nuevo se prueba acá y además vos venís a aprender algo de 350 años de historia, es decir, que vos estás aprendiendo lo que ya está, es decir, lo que está hecho y bien, es decir, ya sabés cuáles son los errores, es decir, cuando vos venís a elaborar te van a decir probá esto que anda bien y no probés esto que no nos anduvo hace 300 años, entonces, llegar a este lugar y es jugar con Messi. Sí, tal cual, tal cual. Una de las cosas que me llamó la atención en la nota es que tenés 25 botellas de Don Periñón, ¿cómo fue esa esa compra o cómo fuiste haciendo ese acopio? De a poco, soy un fanático de esa marca pero en realidad no es fanático de la marca, es fanático del producto, es poder tener la posibilidad de obtener un Don Periñón en 1970 porque me lo firmó y me lo regaló o no fregar con el chef de CAB durante 45 años en Bodega Chandon, lograr tener un 1973, un 1976 que también lo logré a través, de conseguirlo a través de él y después tener en esa en esa tanda de productos añadas, cuatro añadas de Don Periñón Segunda Plenitud 94, 95, 96, 97 que en el 2008 cuando yo llegué a elaborar aquí a Moete Chandon me lo desgollaron y me lo mandaron a Argentina a través del chef de CAB que en ese momento era Richard Zofroy y Benoa West, uno de Don Periñón y otro de Moete, es decir, hay una historia pero además cuando probás ese producto vos decís que increíble, es la perfección y todos los años trato de comprar dos o tres añadas como que conseguí eso te iba a preguntar ¿tomás esas botellas? ¿las has abierto? ¿cómo es esa guarda que estás teniendo de esas botellas? Algunas las abro como puede ser un 93, un 92, un 96 que lo tengo por triplicado es decir, cuando te digo 25 algunas están dobles son más de 25 pero yo digo tengo 25 porque en el 93 tengo dos en el 88 que son dos Magnum tengo dos es decir, que en algún momento las abro o con amigos o para celebrar mis 50 años por ejemplo el año pasado bueno pero bueno es algo que algunos me dicen vos estás loco te gastaste 500 euros en cuatro botellas de Don Periñón que te debollaron pero escucháme lo gasté pero me lo debollaron los chefs de Cabo y Moete es decir, esa ese fanatismo que bueno soy fanático de las motos y tengo motos también de enduro porque corro enduro pero creo que lo lindo es tener una colección de algo que te apasiona que no solo te apasiona sino que trabajas en eso y hoy tengo la posibilidad de trabajar en el equipo entonces no importa si uno viene tres meses seis meses un año durante cinco años pero estar y doy el ejemplo cambiando del fútbol es estar en Red Bull al lado de Verstappen no importa si me toca poner una tuerca arreglarle el spoiler o subirme al auto estoy en el equipo y eso es lo más lindo totalmente si ahí te vi en tu Instagram con las motos y bueno me imaginé que que era también tu pasión a ver te cuento una pequeña anécdota un día haciendo una entrevista con Marcelo Peleritti me dice Macu un día mis amigos casi los maté porque estaba parece que había organizado una comida un asado y le abrieron una botella que él tenía reservada para abrirla en ocasión muy especial y se la tomaron todas no le dieron para tomar dice eso no se hace parece que estaba distraído y se la tomaron así que me imagino yo pido mucho la colección pero bueno también hay que hay que entender que hay momentos en la vida no me creo ni joven ni viejo pero con 50 años uno empieza a disfrutar más la vida que te queda la mitad de la vida si llegas a los 100 y hay veces que un don periñón se merece abrirlo con amigos y lo he hecho no pasa nada y creo que es el momento justo de abrirlo con amigos totalmente para terminar nos contás el proceso de cómo se hace un buen champagne un buen espumante dale siempre digo como ingeniero agrónomo y enólogo que el 80% o a veces más el vino nace en el viñedo sea vino blanco o vino tinto vino rosado o vino base para hacer espumante entonces yo creo que lo más importante de todo es seleccionar las variedades con las que lo vas a hacer que para mí en Mendoza en Argentina o en la Champaña Chardonnay y Pino Negro están por encima de las otras variedades no digo que no hagas espumante con otras variedades pero Chardonnay y Pino Negro en Mendoza por ejemplo o en el sur es la calidad o te aseguras la calidad después seguir el viñedo tener el viñedo que vos querés en las condiciones que vos querés y cosechar la uva en el momento oportuno ahí ya tenés un 80% del producto una vez que lo cosechás haces el prensado haces el defangado lo pones en fermentación como cualquier vino como cualquier vino blanco con una cierta temperatura que particularmente para mí entre 15 y 17 grados y una vez que tenés el vino base seleccionado o separado entre Chardonnay y Pino Negro empezás con la otra parte de la calidad del producto que es lograr el blend cuánto de Chardonnay cuánto de Pino Negro según el estilo que vos quieras lograr porque bien sabés que dentro de Argentina tenés espumantes en el método Charmatt espumante para el método Champenois espumante de corta guarda o fresco y espumante de larga guarda con más complejidad entonces allí va es decir no es solamente Chardonnay y Pino Negro bueno una vez que tenés un buen Chardonnay y un buen Pino Negro cuál es el estilo de llegar y cuáles son los porcentajes de esas variedades que vas a usar claro un Don Periñón para llegar a después de 10 años tener una botella o un espumante fresco que a los 6 meses ya lo tenés en el mercado entonces la segunda etapa luego de elegir y seleccionar bien las parcelas cosechar en el momento oportuno es qué porcentaje voy a colocar dentro de ese blend de esos Chardonnay y Pino Negro una vez que tenés listo eso allí comienza la segunda etapa como dice mi esposa que el espumante o el Champagne tiene dos corazones el primer corazón es lograr el vino base y el segundo corazón es lograr que ese vino base tenga burbuja en forma natural y ahí es donde comienza la segunda fermentación o toma de espuma si vos tenés los protocolos correctos y tenés una bodega que es una Ferrari vas a llegar a buen término y también allí comienza esa etapa a decir bueno una vez que tengo el espumante listo en la botella ¿cuánto dura la etapa de la burbuja? la etapa de la segunda fermentación a una temperatura acorde a la temperatura de las cabas acá de Moet o de la Champagne o en un tanque en el método Germán está hablando entre cinco y seis semanas es decir que vos lográs tener la burbuja fin elegante y persistente a una temperatura controlada durante cinco semanas allí vos te asegurás la calidad y la fineza de la burbuja y de ahí en adelante comienza el tiempo de conservación o el tiempo de autólisis de la levadura después de los seis meses que significa darle más complejidad de lo que tiene el producto entonces si vos querés un producto súper fresco el tiempo va a ser corto si vos querés un producto entre fresco y complejo le darás un año un año y medio dos años lo que vos quieras y ya si te vas al sumum y a la complejidad y a lo que vos pretendés que hayan más aromas secundarios y terciarios que primarios que son los de la uva le puede dar hasta diez años como puede ser entonces esas son las etapas primero de lograr el vino cosechar tener el jugo de la calidad de los giordani y vino negro transformarlo en vino base luego de ahí hacer el blend una vez que haces los blends según el estilo lo colocás para hacer la segunda fermentación y después de ahí le das el tiempo que vos desees para el estilo que vos quieras lograr qué explicación extraordinaria te dije que te iba a hacer la última pregunta pero te mentí te hago una más qué hay con el tema a vos que sos ingeniero agrónomo y enólogo con el tema del suelo acá en la Argentina le están prestando mucha atención al suelo el otro día leía bueno Zucardi lo está haciendo a todas las bodegas pero leía a Catena también hablaba sobre eso el suelo cómo ves el tema del suelo y después también si querés te agrego cómo mantener antes había mucho roble para el mantenimiento del vino ahora parece que hay una combinación de eso con otros materiales yo creo que el tema del suelo agronómicamente y enológicamente se le está dando mucha importancia pero toda la vida se le ha dado importancia yo creo que hoy lo que se está haciendo es perfeccionándonos buscando los tipos de suelos para cada una de las variedades que uno pretenda o ver cómo se comporta un Malbec por ejemplo en los distintos tipos de suelos que tenemos en Mendoza y tal es así que acá en la Champaña hay distintos tipos de lugares para cada una de las variedades la Cuesta de los Blancos para los Yardoneos la Montaña de Reims para los Pinónegros pero también tienen distintos tipos de suelos como también en el Valle de la Marne que es lo que divide el Pernet de Reims que es el río Marne es un suelo mucho más pesado y mucho más agreste y ahí no se adapta ninguno de las dos y se adapta el Pinó Menina es decir que durante años se le ha prestado atención a los suelos pero creo que hoy con la tecnología y con la intención de seguir perfeccionándonos obviamente que le damos al suelo mucha importancia creo que es el suelo más el clima más un montón de otros factores llamémosle al conjunto terroir que lo que tendremos que buscar es decir cuál es el terroir que yo tengo y cuál es la variedad que mejor se adapta a ese terroir entonces es muy importante y creo que le tenemos que seguir dando importancia totalmente y con respecto a la guarda del vino antes era mucho roble ahora siento que no es tan así ¿no? yo creo que en los vinos tintos se sigue trabajando y cada enólogo tiene su receta entonces hay enólogos en el mundo digo que utilizan más o menos madera y bueno como me tocó la posibilidad el año pasado de trabajar en San Emilión en uno de los Chateaux en Chateau Canón del grupo Chanel y ellos siguen trabajando con barrica de primer uso todo roble francés 18-36 meses en barrica y siguen saliendo productos que a pesar de que estén 36 meses en la barrica a pesar digo porque a veces uno piensa es mucha la madera que le va a aportar no cuando vos tenés vinos corpulentos y tienen una identidad propia como el Cabernet Franc y el Merlot de San Emilión a la larga sigue prevaleciendo la fruta ¿me entendés? entonces la madera siempre es un compañero mi punto de vista y como enólogo de los tantos enólogos que hay en el mundo yo soy fanático de la fruta y que siempre la madera lo acompaña eso por el lado de los vinos tintos en los blancos exactamente igual y en la champaña la mayoría de las elaboraciones se trabajan dentro de tanques de acero inoxidable fermentando dentro de tanques de acero inoxidable y conservando los vinos base en tanques de acero inoxidable excepto algunas champañeras como Crux que está también dentro del grupo y que el total o el 100% de los vinos bases se fermentan en barricas usadas de mucho tiempo es decir que lo único que trabajan es fermentar en barricas usadas solamente para que haya no tanta reducción y un poquito más de medio oxidativo y luego después de los tres meses se lo pasan a tanques es decir que la madera trabaja como aporte de madera pero después de un tiempo trabaja como una 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 vasija más entonces yo creo de a poquito estamos usando eso el ejemplo por ejemplo que tuve la posibilidad de trabajar con Karim Musi en Mendoza y Karim trabaja con las barricas pero tiene barricas más bien añosas llamémosle bien cuidadas y es lo que trata de hacer un trabajo sobre barricas pero le da mucho potencial al tempranillo al Malvega al Merlot al Cabernet Frank que él maneja y no tanta madera es decir trabaja la barrica como vasija ¿se entiende? entonces hay un montón de opciones depende de cada uno creo que te estás refiriendo a esto perdón perdón no perdón me interrumpí ¿qué me decías? no es que cada anólogo tiene su su punto de vista con respecto al uso de la madera pero hay que entender que es un es algo más una técnica más que tenemos los enólogos para elaborar grandes vinos sí, sí ahí te escuchaba lo del acero inoxidable acá hay muchas bodegas que ya están usando mucho tiempo el acero inoxidable no sé en qué momento del proceso no sé cómo será pero ya se habla mucho de acero inoxidable ¿no? exactamente exactamente Gustavo querido te mando un abrazo fuerte fue un placer hablar con vos te felicito por tu trabajo en Don Periñón y un placer y aparte un honor para la Argentina que vos estés ahí bueno muchísimas gracias a ustedes por su tiempo por escucharme y obviamente estamos abiertos siempre a contar experiencias para que sigamos creciendo en este mundo del vino ¿tenés algún viaje preparado para Argentina para Buenos Aires para Mendoza? ¿no? sí después de acá voy a estar en San Emilión de vuelta elaborando y en diciembre vuelvo y vamos a hacer una gira con Mariela con mi esposa presentando las nuevas añadas de los espumantes nuestros de Mendoza así que nos veremos por ahí en Buenos Aires ahora yo después voy a pedir tu contacto avisanos porque acá te vamos a estar esperando en Buenos Aires quiero conocerte y quiero conocer a tu mujer bueno con mucho gusto muchísimas gracias felicitaciones Gustavo adiós muchas gracias gracias a ustedes adiós Gustavo Agostini ingeniero agrónomo es enólogo mendocino trabaja en la champaña como le dice él allá en Don Perignon ¿no?